... ...después de la bajada de las ovejas, toca triarlas... ...pero antes vemos a Rosa y Ricardo terminar de montar la manga. Teníamos la manga montada ya de ayer, que llegamos con el ganado aquí... ...triamos del rebaño grande, separamos las nuestras... ...y hoy vamos a volver a pasar las nuestras para hacer inventario... ...para saber cuántas hemos bajado, porque ayer contamos... ...pero por si acaso nos despistamos... ...y empezaremos el inventario, y miraremos si hay alguna coja... ...la curaremos si hace falta, y luego de oros traeremos aquí... ...los mardanos y alguna oveja más, para que ya se junten... ...porque aquí nuestros mardanos no están, están sobras ovejas. Entonces, ¿estáis montando la parte del corral donde se quedarán las triadas? Sí, han pasado la noche aquí, en este espacio en el que han comido... ...comido y han descansado, y ahora volverán a pasar por la manga... ...y triaremos si hace falta tirar alguna, pero solamente es para hacer inventario... ...y saber cuáles han venido, cuáles han vuelto, que esperemos que sean casi todas... ...sabemos que todas no son, pero casi todas. Y este, dándolos buenos días. Sí, este me dice, hola, ¿tienes un poco de pan para mí? Y ya le da un poquito. Ahí tienes la otra, tú. Ay, sí, pero es que no me queda pan para la simpática. Ahí en el coche. A mí esa no me viene, ¿eh? Hola, simpática. A ver si encuentro un poquito de pan para ti. Esa, cógela, que le pondremos el GPS. Unas miguitas. Pásala ya, mira, métela aquí. Ven, ven. Toma, ¿quieres un poquito más? Métela. Mira, todas las mansas. Tiene aquí. A ver lo que les cae. La cuca, la cuca, la no sé quién, la salvaje. Esta la rescatamos debajo de la nieve, enronada por completo un año. Casi le pasamos con el tractor por encima. Una corderita. Le daría un patatús y se quedó por la noche medio tiesa ahí. Y la rescatamos. Pero han visto a la simpática allí y todas quieren ir con ella. Sí, bueno, de eso se trata. Que haga un poco de reclamo. Pero bueno, hay que darle el premio porque si no, la próxima dirá que vayas tú. Pero dale a ella, dale a la pobre que ha entrado. ¿Por qué la has encerrado tan temprano? Porque ha venido, porque ha venido. Se ha terciado así y así ya le ponemos el GPS que estaba previsto. Dale para adelante si quieres un poco. Y si quiere entrar alguna más. Escucha, y si las dejamos fuera, que echen un picoteo aquí ahora, ¿qué? Sí, bien. Habrá que estar al tanto, ¿eh? Y habrá que ir rápido. Pues entonces no, porque si estamos haciendo una cosa no podemos hacer la otra. Bueno. Pero hay poco que hacer, solo es leer y hace falta contar, ¿no? No, hace falta contar a mano. No, sí, yo conto las mangas aparte, sí. Pues todo preparado para comenzar a triar.